¡Familia! Bueno, señores, aquí seguimos y estamos ya pues dando el curso normal del desarrollo de nuestro programa y en cada minuto que calculamos pues tenemos algo especial para todos ustedes. Aprovechamos para complacer a tantas personas que han estado pues llamando, preguntando si van a ser objeto de ver algunos de los detalles y de todas las experiencias que se ha vivido en estos 25 años del Padre Manuel. Pues nosotros tenemos un pequeño recuento de algunas imágenes, fotos que pueden muy bien identificar lo que ha sido todo el trabajo de estos 25 años y nada, presentárselo a todos ustedes y compartir pues la alegría y agradecer también a todos los que se unen a que podamos haber celebrado todos estos 25 años pues unido a la familia y a los seres queridos. Así que adelante señor director para ver un poco de qué se trata todo esto que hemos preparado. Este acontecimiento de hoy es no solo para Manuel sino para todos nosotros pues el Señor ha echado las redes y ha alcanzado las redes y ha alcanzado las redes y lo ha convertido en echador de redes, lo ha convertido en pescador de hombres, apoyado en la fuerza del tono, porque nada podemos realizar en nuestras fuerzas, con nuestras destrezas, con nuestras habilidades y por eso hoy podemos bendecir a Dios porque él ha cumplido esta promesa en la vida de Manuel que ha ejercido estos 25 años del ministerio con valor, gallantía y entusiasmo. Como que se ha creído demasiado eso de que no tengas miedo, porque todos decimos Manuel se vete en todo. Y abriendo la frase que el Padre Gerardo y yo repite a los cursos es la frase del saldista y dice que Manuel todo lo que emprende le sale bien. ¡Aplausos! 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 Pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Bueno, señores, estamos aquí en el momento súper especial de los deportes. Ya continuaremos pasando otras incidencias y otras cosas interesantes de lo que son estos 25 años de ordenación del Padre Manuel. Pero tenemos que cumplir, ¿verdad?, con todas las expectativas que tiene la gente en términos del deporte. Así que vamos a darle la bienvenida al periodista José Cáceres para que comparta con nosotros todo lo que ha podido recoger de su mesa de trabajo. Así que bienvenido, Cáceres. Aló, ¿estás por ahí? Bueno, en lo que nos preparamos, yo creo que tenemos muchas cosas hoy con el deporte porque sé que el... Ok, aquí estamos. Cuéntame, Cáceres, hacía pues el entremez para comenzar a trabajar y a comentar un poco todas las actividades del deporte de esta tarde. Buenas tardes a todos los amigos televidentes de Domingo Familiar. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Antes que nada deseo felicitar públicamente al Padre Manuel Ruiz por sus 25 años de labor sacerdotal. No hay duda que fue un acontecimiento brillante. En Vallaguana tuvimos la oportunidad de compartir lo que fue esa Eucaristía, donde ciertamente el Padre recibió muchos afectos. Y no hay duda de que fue una Eucaristía con nombre y apellido. El Padre Manuel Ruiz está cosechando todo lo que ha sembrado en estos 25 años. Y sé que ya inició, como él mismo dijo hace un ratito, su camino hacia los 50, la boda de oro. Que sé que todos estaremos juntos para celebrarlo. Bien, pues muchas gracias, Cáceres, por unirte a la alegría de celebrar estos 25 años. Vamos de inmediato, exacto, con las imágenes, señor director. Y es que hace, desde las 10 de la mañana, arrancó la Copa Panamericana de Voleibol en República Dominicana. Ya se han celebrado dos partidos. El equipo de Estados Unidos venció tres sets por uno al equipo de Trinidad y Tobago, que por primera vez le gana un set al equipo de Estados Unidos. Y hace apenas un momentito Brasil derrotó tres sets por cero al equipo de México. Ahí están las muchachas, la reina del Caribe. Esta noche estarán debutando ante el conjunto de Costa Rica, 8.30 de la noche, en el Palacio de Voleibol. Evento que está dedicado al presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Se ha dicho que estará presente junto a su esposa, doña Candy Montilla de Medina, en el pabellón. No he dicho que hay muchas expectativas para este evento. Las primeras cinco plazas se estarán clasificando para los Juegos Panamericanos del año que viene, en Lima, Perú, para esta misma fecha. Así es que será un evento bastante importante. Todo desde hoy hasta el próximo sábado, cuando será la gran final. Vamos a ver quiénes llegan en ese evento. Aquí están los mejores equipos de América, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, buscando esas cinco plazas en el voleibol superior. Estados Unidos es el actual campeón. Recuerden que el año pasado, para esta misma fecha, derrotaron tres sets por uno al equipo de República Dominicana, partido que fue televisado a República Dominicana por el hermano canal CER TV. Así es que desde esta noche, voleibol del bueno, Dominicana, las reinas del Caribe, jugando en su patio. No tengo mucho retorno aquí de ustedes hacia mí. Ojalá me puedan abrir el retorno para yo poder escuchar lo que ustedes quieran preguntar. De todas maneras, sé que este evento deportivo que se está haciendo ahora va a cubrir parte de la tarde, en las jornadas de la mañana también, en la búsqueda de poder lograr lo que es esta clasificación. ¿Cuántos días estarán en el evento? ¿Tienes alguna contabilidad de eso? Bueno, no hay muchos retornos, ¿verdad? Tenemos... Bueno, pues cuéntame entonces las otras... Bueno, sí, Meralda, el evento inició hoy con partidos. El partido inaugural será esta noche, 8.30. Entonces habrá encuentros mañana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que era semifinal. Y el sábado será la gran final donde se estarán celebrando los partidos por la medalla de bronce y el partido por la medalla de oro, lo que habrá que esperar cómo se desarrolle en la vuelta regular en los partidos preliminares, los enfrentamientos, porque aquí hay los 12 mejores equipos de América. Hay cuatro grupos que se han estado dividiendo y habrá jornada todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con un precio de 500 pesos por toda la jornada. O sea, si usted quiere dar ese banquete con su familia por solamente 500 pesos, usted verá voleibol de calidad al más alto nivel. Aquí hay selecciones que están en los primeros 10 puestos en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol y campeones olímpicas como es Cuba, como es Brasil, como es Estados Unidos. Así que usted tiene todo el chance de ver voleibol de calidad. Bueno, eso es parte de lo que es el voleibol, pero estamos esperando también información de lo que es el fútbol. Yo sé que ya las clasificaciones han ido avanzando. Muchos que pensábamos que se iban a quedar hasta el final de la jornada, pues han salido descalificados. Entonces, cuéntame un poco cómo va lo del fútbol. Bueno, sí, te digo, Meralda, que ayer finalizaron los cuartos de finales y ya tenemos listos lo que son los dos partidos de la serie semifinal que se estarán jugando este martes y el próximo miércoles. Y vamos a ver, Latinoamericana se quedó sin equipos para las semifinales. Las semifinales le estarán jugando Francia y Bélgica el próximo martes a las 2 de la tarde y el miércoles saldrán a jugar Inglaterra y Croacia. Francia derrotó ayer dos goles por cero al equipo de Uruguay y Bélgica derrotó a Brasil dos goles por uno. Así es que la hegemonía del fútbol mundial se sigue quedando en Europa. Y ahora estaremos viendo de estos cuatro equipos, uno será campeón. Habrá que ver el resultado el próximo martes entre Francia y Bélgica. El que gane estará pasando a la serie final y luego el miércoles quien gana de Inglaterra y Croacia también estará pasando a la gran final y uno de esos dos entonces será el campeón cuyo partido se estará celebrando el próximo domingo 15 en hora de la tarde donde el mundo sabrá quién será el nuevo campeón de la Copa del Mundo de Fútbol porque Alemania, que es el actual campeón mundial, ya tiene dos semanas y media en su casa porque fue eliminado del ajuste en las rondas preliminares. Bueno, sorpresas, ¿verdad? Son muchas sorpresas que se dan en este deporte y todo el que le toca competir pues tiene que saber que se expone a que lo descalifiquen. Yo espero que sigan avanzando definitivamente. Los latinos no tienen esa puerta abierta para entrar al pleito de verdad con lo que pudiera ser la corona. Pero nada, de todas maneras es importante porque la gente conecta y yo sé que los millones de gente que están conectados con este deporte. Emeralda, para finalizar rápidamente, quiero señalar que ayer el dominicano Luis Severino de los Yankees pues ganó su victoria número 14, logró tirar seis entradas, no estuvo del todo bien pero logró la victoria porque recibió apoyo de su equipo, de los Yankees. Severino está siendo puntero para ganar lo que será el premio de jugador más valioso de mantener esa gran labor durante la vuelta regular. Desde ya, Severino también será el abridor para el juego de estrellas que será el próximo martes que viene donde la Grandes Ligas pues reúne los mejores de la Liga Americana y los mejores de la Liga Nacional para el juego de estrellas. El ganador de ese juego de estrellas, de Liga Americana o Liga Nacional el que gane ese partido entonces tendrá derecho a iniciar como dueño de casa como home club la serie mundial de este año. Por eso es que la Grandes Ligas le ha puesto este aderezo de que el que gane el juego de estrellas entonces gana el derecho de abrir en la serie mundial en su casa y eso le da más dinero, le da más taquilla y le da una posibilidad mayor de si pierde encuentros en la serie mundial entonces tiene chance de regresar a su casa para jugar un juego decisivo de un sexto o de un séptimo partido. Y finalmente me despido, Meralda, pues ayer el dominicano Robinson Cano asumió de manera pública su culpabilidad por haber dado positivo en el dopaje, él señala que él no sabe cómo llegó esa sustancia de furosemida a su cuerpo, sin embargo, él es el responsable de eso y no va a buscar excusa. Ciertamente Robinson Cano estuvo bregando dos años en forma consecutiva con una hernia en la pelvis y eso le mantuvo con mucho tratamiento médico ciertamente Robinson Cano dice que aprovechó el día de ayer para pedir disculpas al equipo de Seattle, a la fanaticada, a los patrocinadores, al pueblo de Estados Unidos y al pueblo de República Dominicana porque no quería hacer distracción él quería que todo transcurriera normal, ya él entra el día 13 de agosto regresa de su suspensión de 80 partidos que ya está preparado miren esa imagen que vimos ahí, Robinson Cano sufrió la rotura de uno de los cuecillos que está arriba del dedo meñique, eso fue a operación y ya está totalmente restablecido esa operación, quien diría, bueno, no hay mal que por bien no venga como quiere estar fuera de acción por 60, 70 días ya va a cumplir su condena de 80, ahí está el bolazo que le dieron en su mano derecha que lo sacó de juego y ciertamente pues Robinson Cano ha estado entrenando ha estado dedicado a su trabajo va a perder unos 12 millones de dólares en su contrato este año pero ese es el deporte, ese es el béisbol ojalá que tanto la experiencia de Cano pues la asimilen otros peloteros dominicanos y peloteros de América porque usted es dueño de su cuerpo y todo lo que entra usted sabe por qué lo hace así es, pues muchas gracias Cáceres por esas informaciones decirte que el saco de sal no está con nosotros hoy, está en una asignación especial así, vamos a ayudarlo un poco, verdad asignación especial porque como él vive viajando y que iba para Francia y que iba para no sé dónde o quizás en la búsqueda de los dólares para irse contigo a lo que es el evento deportivo que va a haber ahora ya le hicimos el cálculo la semana pasada entonces él está en esos menesteres ya tú sabes que hoy no está aquí para ver si logra conseguir esos dolaritos para irse a los centroamericanos, verdad entonces gracias, la próxima semana estamos de nuevo aquí dando todas las informaciones del deporte, así que ustedes no se muevan porque aquí seguimos con muchas cosas de interés para todos que bien, sigámoslas pasando bien en tu domino familiar con la música de José Alberto Payán El amor es entregarse el amor es nunca odiarse el amor es darlo todo y olvidarse del odiante el amor nunca se olvida el amor nunca se olvida el amor nunca se acaba si una vez dijiste amaste como decir que lo odiaste el amor es entregarse el amor nunca se olvida el amor nunca se acaba más acabo con mi vida el amor es darlo todo sin pensar que pasaría solo entrégate de lleno y verás que pasaría el amor es entregarse el amor nunca se olvida el amor nunca se acaba más acabo con mi vida el amor es darlo todo sin pensar que pasaría solo entrégate de lleno y verás que pasaría tú debes entregarte al amor no decir nunca mentiras como yo el amor es infinito de verdad aunque creas que mañana acabarán el amor viene de Dios porque Dios es amor y si odias no lo tienes dentro de tu corazón el amor viene de Dios porque Dios es amor y si odias no lo tienes dentro de tu corazón el amor viene de Dios porque Dios es amor el amor es entregarse el amor nunca se olvida el amor nunca se acaba más acabo con mi vida el amor es darlo todo sin pensar que pasaría solo entrégate de lleno y verás que pasaría el amor es entregarse el amor nunca se olvida el amor nunca se acaba más acabo con mi vida el amor es darlo todo sin pensar que pasaría solo entrégate de lleno y verás que pasaría si odias no lo confrontation oh 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 Stroket El amor viene de Dios, porque Dios es amor, y si odias no lo tienes dentro de tu corazón, el amor viene de Dios, porque Dios es amor. El amor viene de Dios, porque Dios es amor, y si odias no lo tienes dentro de tu corazón, el amor viene de Dios, porque Dios es amor. El amor es entregarse, el amor nunca se olvida El amor nunca se acaba, más acabo con mi vida El amor es darlo todo sin pensar que pasaría Solo entrégate de hielo y verás que pasaría ¡Suscríbete al canal!